Uno de nuestros Casanoticias registró una pelea, al estilo de las riñas carcelarias, pero en plena vía pública. Dos aparentes comerciantes ambulantes se enfrentaron ante una multitud de peatones. Vaya, ven, rápido. Mi amor, ¿para qué? ¿Para qué? Es porque los vienen, es porque los vienen. Mire la cámara lo que está mostrando. Sí, está mirando todas las cosas que hacen. Así, este Casanoticias intentaba convencer a su pareja de grabar lo que ocurría a un costado del terminal de buses San Borja, en estación central. Con fierros, dos hombres peleaban y se amenazaban, sin importarles la gran cantidad de transeúntes que cruzaban la calle. Ellos se la tomaron para pelear. La razón por la cual estaba acá la gente era por una pelea entre dos sujetos. ¿No supiste por qué estaban peleando? No, en el momento era fácilmente reconocible que eran dos comerciantes y que se estaban, por algún motivo, enfrentando entre dos. Tal como las peleas carcelarias, ambos se enfrentaban con fierros, emulando estoques. Este joven y su polola iban en un taxi. Según dicen, les costó mucho cruzar esta intersección por la gran cantidad de gente que caminaba y miraba la pelea. Lo lograron y decidieron grabar la violenta escena. Eran fierros de más o menos de un metro cada uno. Y los dos tenían un par, era como que venían preparados para el tema. Explica que la pelea ya llevaba varios segundos cuando comenzó a grabarla. Uno de los sujetos se intimida con uno de los fierros a su rival. Luego una mujer, también portando uno de los improvisados estoques, decide participar. Parte de los presentes interviene y la pelea se acaba. Ocurrió el viernes, pero no fue la única durante el fin de semana en el mismo sector. Pasamos por la estación central donde vendían máquinas de afeitar y otras cosas. Y estábamos viendo y de repente un tipo dice, no, si están tan puros sapeando. Y nos fuimos, seguimos caminando. Y de repente se acerca otro tipo y empieza a gritar, cuidado que andan grabando. Gritos que fueron seguidos por una persecución en contra de Pablo y un amigo. Todo comenzó por estas simples fotografías que ambos hicieron desde una tienda en calle Exposición, donde evaluaban comprar un estuche para una cámara. Según dicen, un grupo de comerciantes ambulantes pensó que estaban fotografiándolos para después denunciarlos. Se empiezan a acercar como 20 personas alrededor de nosotros. Y nos decían que le entregáramos la mochila, que le pasáramos la cámara, que andábamos grabando. Nosotros decíamos que no, que no estábamos haciendo nada malo. Y después mi amigo llega, abre la mochila y le quería mostrar la cámara. Y un tipo va y se la quita. Después de eso, este joven que trabaja como guardia, asegura que recibió un golpe de puño en su cabeza e incluso denuncia amenazas con botellas. Lograron huir hasta un mall chino para evitar una golpiza. Es que yo lo veo por el tema de los turistas, porque si ellos no saben, les van a pegar. Nosotros igual nos defendimos en lo que pudimos, pero más allá no pudimos entrar a pelear, porque en el fondo si peleábamos no iban a dejar sin nada. Conflictos aparentemente detonados por diversos motivos, pero que tienen en común la violencia que a diario deben enfrentar quienes trabajan o circulan por este sector de estación central. Según el municipio, la acumulación de carros, la basura o las peleas territoriales, en ocasiones terminan en riñas como estas. Por lo mismo, la nueva ordenanza municipal establece sanciones a comerciantes ambulantes y también a sus clientes. Fórmula con la que buscan al menos disminuir la frecuencia de este tipo de enfrentamientos.